También comentar que me quedó previo el tema de que hay muchos que dicen, bueno, y si Tropicus desaparece, si Money on Chain desaparece, si Sobring desaparece, los contratos inteligentes están ahí, ninguno tiene control sobre los fondos que están ahí adentro, solamente los usuarios, o sea, ninguno me refiero del equipo, ¿no? Del equipo de Tropicus, de Sobring, de Money on Chain. Así que los contratos están ahí y cada usuario es el que puede acceder y retirar los fondos o depositar más con sus llaves privadas.